Gracias Señor te doy, por grande bendición, este día de amor, cabaña soy aquí. Gracias Señor, cante con ternura mía, y le dice una nueva esperanza, bendita gracia, como me alcanzó, y del infierno me rescató. Gracias Señor te doy, por amarme tanto, quiero seguirte, hoy quiero seguirte, y ser siempre fiel. Gracias Señor, cante con ternura mía, y ser siempre fiel. Gracias Señor. Gracias Señor, cante con ternura mía, y ser siempre fiel. Gracias Señor, cante con ternura mía, y ser siempre fiel. Gracias Señor, cante con ternura mía, y ser siempre fiel. Gracias Señor, cante con ternura mía, y ser siempre fiel. Amén. 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 Amén.